No hay un solo día en que las buenas jugadas en las grandes ligas nos dejen de impresionar y en el juego del pasado 7 de abril entre los padres de San Diego y los Bravos de Atlanta no fue la excepción, ya que vimos como el jardinero Ronald Acuña Jr. logró hacer una espectacular jugada en la línea de seguridad del jardín derecho para de esa forma perjudicar a Juan Soto y quitarle, lo que pudo haber sido su único imparable del juego. Y es que por lo que fue la cuarta entrada, mientras Soto estaba en la caja de bateo, conectó un fuerte batazo para que Ronald Acuña lo atrape y de esa forma cobrarle, de la misma manera que Soto lo había hecho cuando le atrapó otro batazo a su compañero Ozzy Andes, ya que en el juego anterior, por lo que fue la octava entrada, Soto sacó a relucir sus piernas y su guante para salvar la entrada y mantener ese partido empatado a seis carreras, ya que el segunda base de los Bravos Andes había pegado un batazo que aparentemente se convertiría en hit, pero cerca de donde pudo haber picado la bola llegó Soto, quien hizo su mayor esfuerzo para llegar y no permitir que la bola hiciera contacto con el suelo y así completar una gran jugada deslizándose en el terreno. Pues Acuña le dio una cucharada de su propia medicina y cuando Soto pegó un fuerte batazo hacia la pared, el jardín derecho, el pelotero venezolano se las ingenió para con un gran salto llevarse esa pelota y de esa forma cerrar la entrada. Esto llegó en lo que fue el cuarto inning cuando apenas faltaba un solo out para concluir con esa entrada, con dos strikes y dos bolas en la cuenta del dominicano, para así hacer un fuerte contacto a su banda, que Acuña no demoró para firmearlo y de manera rápido colocarse debajo de la bola para sin perder nada de tiempo lograr atraparlo en el mismo borde de la pared, con lo que fue un enorme salto en el cual también abrió sus piernas al estilo Michael Jordan. Cabe destacar que tras esta jugada Soto se fue en blanco en ese partido, ya que en cuatro turnos no pudo pegar de hits, solo tomando una base por bola y logrando anotar una carrera. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjale en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Malfrey Moreta y esto fue Infantysport. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!